Yo le meto flow, yo le meto flow, yo le meto flow Vamos a bailar, vamos a bailar con los Cresiboy Yo le meto flow, yo le meto flow, yo le meto flow Vamos a bailar, vamos a bailar con los Cresiboy Nena, la pista está que arde esta noche Te quiero ver salvaje, mueve tu cintura Mami no le pare, dale para arriba que te quiero ver pa' encima Chica sexy divina, llegamos a la disco a la cintura, le meten nitro Preparan ya la puta, que ella está lista, flex Yeah, yeah, contándole la línica, fue el pie de mente Tú sabes que soy al diete, soy un psicópata cuando se trata de mujeres Eso es que la monta, el jinete, es que se da duro con el fuete Nos fuimos al garrete, no quiero lloriquete Mami, esta noche tú vas a ser mi banca